Hola Youtube, estamos aquí de botones de suscripción, ya hemos conocido mucho un video y es que la verdad tuvimos varios problemas en los que nos fuimos posible subir videos, pero vamos a intentar retomar todo lo que, todo tiempo perdido. Dale en continuar. Abajo. De otro lado. De otro lado, ajá, sigue así, ya, X. Ahora estamos en la casa de Herobrine, por eso creo que vean una pantalla distinta. Lo estoy comiendo. Dijero, bro, ¿te echaste que vas en tu bolillo? Me lleva en el cajete. Me lleva en un minuto que se comió ese bolillo y se va a comer.